Despídete de tus megas, say goodbye Ya llevas un rato cotilleando, vas a quedarte sin gigas ya Si en poco tiempo te quedas sin datos, luego no te pongas a llorar Hay solución baby Rapidito, rapidito, rapid, 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 rapidito Te vas a quedar sin megas rapidito, porque en los stories pasas el ratito Vas a subir una foto, vas a agregar a una amiga Vas a compartirlo todo, a ti te gusta estar al día Rapidito, rapidito, rapid, 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 rapidito Te vas a quedar sin megas rapidito, mientras escuchas tu tema favorito Llega Vodafone Pass, desata toda tu pasión por las redes sociales y la música sin gastar datos Contrátalo ya Vodafone Pass y no gastes más